Una vez descargado el programa, la versión Alie 2.4, vamos a tener el ejecutable, que ahora lo vamos a correr para verlo, pero de paso vemos dentro de la carpeta del programa que tenemos las galerías, y dentro de las galerías esta que dice en español. Si damos clic, ya vamos a ver que todos los nombres y los objetos están en castellano como para poder trabajarlos después en el programa. Bien, entonces volvemos luego de esta comprobación y vamos a ejecutar el programa. Para eso vamos a Alice, doble clic. Esto primero lo que nos dice es que elijamos uno de los templates que nos propone, elegimos uno cualquiera, después lo podemos modificar, la cuestión es que eligiendo uno nos habilita todos los menúes para poder trabajar. Antes de recorrer todas las partes del programa y sus componentes, vamos a traducirlo, si lo vamos a poner en castellano. Para eso dentro del menú edición vamos a preferencias y acá me permite elegir el idioma, con lo cual le decimos en castellano y de esa manera le damos ok. Lo que me dice que hay que apagarlo y volver a encenderlo, lo hace solo. Y ahí lo tenemos traducido. Esto mismo que antes veíamos en inglés está traducido. Ese error habría que ver, hay que siempre tener en cuenta que como el programa está desarrollado en Java, ver si las computadoras o el equipo con el que estamos trabajando, por las dudas tener el Java actualizado. Eso lo vamos a ver. Bien, la cuestión es que ya tenemos el programa traducido como para poder comenzar a trabajar. Vamos a hacer un recorrido muy rápido ahora, pero voy a ir definiendo las distintas partes a medida que vamos haciendo una producción. Pero básicamente vamos a ver que este es nuestro escenario, lo que se llama el mundo. Dentro del mundo tenemos un fondo, podemos agregar estos objetos 3D que van a recorrer la pantalla. Y esos objetos que vamos a crear, le vamos a poner movimiento y vida. Y eso se lo damos a partir de este sector que voy a poder elegir, dado cualquier objeto, sus propiedades y sus métodos que van a hacer la programación. Pongo ahora uno solo a modo de ejemplo. Podemos elegir alguno de todos los que aparecen. Supongo que elegimos una galería y ponemos a este astronauta y lo agregamos. Muy bien. Tengo movimientos básicos para darle, como para que se vaya para un lado, para el otro, gire. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero ahora quiero describir un poco esta parte de acá y ya nos ponemos a programar. Les decía, dentro de lo que tenemos, habrá este que se llama colonizador. Al hacerle clic a colonizador, podemos ver todo lo que tengo a disposición para él. Por ejemplo, ciertas propiedades que pueden ser sus colores, de qué color lo quiero, etc. Acá tenemos unas cuantas propiedades del objeto. Y también voy a poder definir los métodos que va a ser propiamente la programación. Si yo quiero que se mueva, que gire, que hable, que eso sería dice. Bueno, distintas cosas. Entonces, vamos a ir arrastrando y jugando con estos comandos en un sector que vamos a hacer por acá. Voy a ponerle hecho. Y a medida que yo voy arrastrando los distintos bloques, este objeto se va a ir desplazando por mi mundo o haciendo las distintas cosas que definamos en la programación. Todo esto lo vamos a ir resolviendo en próximos videos. Gracias.